El diputado local Ramón Guerrero, en Mochilas, habló de distintos temas con los medios de comunicación en la presa Cajón de Peñas. Entre ellos, la comisión que regulará el transporte entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, la mala administración del gobierno de Javier Bravo. A continuación le presentamos la entrevista. El trato que está dando la comisión de vigilancia va sesgado. Me parece que la responsabilidad de las anteriores autoridades de Puerto Vallarta no se les quiere fincar. El PRI trae un doble discurso de que dice que quiere y busca sancionar a la anterior administración y que en los hechos es diferente. La propuesta está ya más de un mes en la comisión de vigilancia y yo en ese sentido convocaría de nueva cuenta a los diputados del PRI que se dejen de palabras y que aprueben la propuesta para que se realice la auditoría complementaria al municipio de Puerto Vallarta. Es lamentable que a estas alturas la comisión haya de manera oportunista y política manejado la comisión debido a que nada más manejó los municipios metropolitanos que coincidentemente todos son de acción nacional y que a Puerto Vallarta no quiere entrar. Nosotros en el PAN estamos dispuestos a que cada quien asuma su responsabilidad. Si una administración parista tiene responsabilidad que se le finque pero que no se quiera ocultar el mayor daño administrativo en la historia de Puerto Vallarta, la administración de Javier Vado. Entonces si la deuda iba en 720 y con la próxima denuncia que están haciendo ante el Comité Internacional por el no cumplimiento con la construcción del relleno por 70 millones de dólares entonces yo creo que eso habla de que se hicieron malas cosas, de que se tiene que voltear a ver muy bien la administración de Puerto Vallarta y que no es justo, que este es un tema que la sociedad está reclamando y que nosotros tenemos al pendiente. Ella pide que no se haga una cacería y que no se convierta en una persecución política también. ¿Qué opinión te merece que ella tome esta postura? No, que lo hagan realmente, sinceramente y honestamente, que se sancione a quien tenga que sancionarse. Si existen culpables que se sancionen, parejito. Diputado, acabo de preguntarle al gobernador acerca del proyecto de Chalados, Catepec, que finalmente es un desarrollo privado, que el gobierno nada tiene que ver, sin embargo los diputados y usted mismo están organizando foros entre los ecologistas, entre los investigadores para saber qué tanto afecta o no. Entonces, ¿es o no un desarrollo del gobierno del gobierno? No, no es del gobierno del Estado, pero sí es de interés para el gobierno porque obviamente con eso se va a traer inversiones al Estado, con eso se va a fomentar el desarrollo. Pero lo que siempre nosotros hemos pedido, tanto a la empresa Razalat como al Instituto de Pensiones del Estado, que tiene la inversión de 89 millones de dólares en este sentido, que de forma responsable trabajen e involucren y que este proyecto sea sustentable, que este proyecto respete las normas ambientales y que en ese sentido que el desarrollo sea en beneficio de la gente de Tomaclán. ¿Y qué va a pasar con el recurso de los trabajadores? La parte que está invirtiendo pensiones del Estado, ahora que entró la suspensión de parte del tribunal, concedió y se supone que está inamovible, se le quitaron las facultades al presidente, al director de pensiones para seguir invirtiendo en el proyecto. Bueno, ese va a ser un asunto que tendrá que resolver el Instituto de Pensiones del Estado. ¿Pero el dinero no se va a perder? ¿El dinero que ya se invirtió ahí de los trabajadores? El dinero no debe perderse, deben tener ellos la certeza de que el recurso fue bien aplicado. ¿Y ahorita hay certeza o no hay certeza? Debe existir la certeza de que el recurso se aplica. ¿A tu consideración existe? No lo sé, habría que preguntarle al titular de pensiones del Estado, que yo esperaría que Oscar lo haya contemplado. ¿Pero usted ya hubo una comparecencia en el Congreso del Estado? Sí, hubo una comparecencia donde nos dijo que la inversión que tuvo el Instituto en Ese proyecto representa el 8% de la inversión total que tiene, o sea, de los recursos totales que tiene el Instituto de Pensiones. Oye, en cuanto a las muertes, la pregunta que le hice a la gobernadora es que este año han aumentado en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sí, yo creo que el tema de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas debe de estarse viendo seriamente, el problema es conurbación, el problema es que necesitan los dos municipios y los dos estados setar las bases, estamos trabajando nosotros ya para presentar en los próximos días la propuesta para la creación de un comité o una comisión especial que vea ese tema desde el legislativo, porque el tema de seguridad pública es donde no se trata de echarle la bolita a nadie, quien tiene la culpa, quien sí, quien no, es un asunto de coordinación de todas las instancias de seguridad, tanto nacional, federal, federal, estatal y municipal, y que debe plantearse la propuesta en el tema de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que se piense en un mando único, que dé certeza, sin intereses personales, sino que le dé certeza y seguridad a la sociedad de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas y desde luego al turista. Finalmente, en el tema de conurbación, se han estado reuniendo continuamente a los secretarios de vialidad, de Jalisco y Nayarit, con el diputado, con la gente de tránsito, sin embargo en la Comisión de Turismo que tú presides en el Congreso de la Estado, también iba a haber una persona que se iba a encargar para legislar, ¿no? ¿Hay alguna base que te han llamado? Eso es lo que estamos nosotros creando, precisamente en la Comisión Especial, para revisar este punto, yo creo que el tema de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el tema de conurbación, merece una importancia, merece la seriedad y por eso estamos trabajando en la propuesta. ¿Pero ya los han realizado? Porque ellos ya plantearon la ruta del camión, del interestatal, ya están trabajando en el diseño del camión, incluso que va a recorrer de Punta de Mita a Boca de Tomatlán, pero ¿y la legislación está vigente? Eso es lo que ha atorado a todas las promovaciones. Estamos en pláticas con el secretario de planeación, Víctor Manuel González Romero, que nos está haciendo llegar información, pero una vez que esté instalada esta comisión, estaremos tomando ya los asuntos de frente. ¿Cuándo lo van a instalar? Yo estaría más o menos en un mes, a más tarde hasta allá, ya la comisión. ¿Y no se está atrasando, además, en la virtud de que ellos ya tienen, pues, planeado todo, pero no tienen la parte legal? Digo, a nosotros no nos interesa hacer una comisión a la Ventón, a la ICEVAD, nos interesa tener el sustento, la información y que realmente sea un instrumento que le ayude a la zona de Puerto Vallarta a mejorar las condiciones. ¿Ni siquiera en integración a estas mesas de trabajo? Claro, estamos haciendo la propuesta para integrar, desde luego vamos a integrar todas las dependencias involucradas.